Música Reflexiones en el inicio de esta semana de la Ingeniería Nacional Si, sobre todo Silvia, gracias por la oportunidad de estar acá en RTV CIC Lima Un saludo afectuoso a todos los ingenieros de Lima y los ingenieros de todo el país porque iniciamos la semana de Ingeniería con un buen pie Realmente el adelizamiento de la bandera nacional fue un acto muy emotivo y realmente estuvieron las autoridades municipales, nuestro decano nacional y bueno, la gente del Consejo Nacional Departamental de Lima y me parece que fue muy buena, los felicito sobre todo por el buen trabajo por la organización, por la cobertura que ustedes están dando y creo que esto todos los ingenieros nos merecemos en la semana de Ingeniería Al estar frente al monumento de Javis, usted aludió a su visión y el deber que tienen los ingenieros ¿Actualmente se tienen esas condiciones? Sí, yo creo que ahora más que nunca el discurso de Javis está presente Como dije, Javis se proyectó a que justamente estos grandes retos que tenemos los ingenieros por cubrir hacia la comunidad están vigentes como repetíamos, la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la seguridad en el tema del agua son temas que están más vigentes que nunca y creo que los ingenieros tenemos que estar muy unidos y tenemos que tener toda la fortaleza para poder trabajar y dar los frutos que ya debemos entregarlos a nuestra comunidad ¿Habría alguna demanda, algún pedido especial para hacer a las autoridades en cuanto a la necesidad de una mayor participación o mayores espacios para la ingeniería peruana? Sí, efectivamente nosotros justamente en la última colegiación, en el discurso hablamos de que en los ingenieros peruanos existe la capacidad el número y el talento necesario como para poder afrontar la demanda que está teniendo en estos momentos el país todos los proyectos y las inversiones que ahora se están proyectando definitivamente sí van a ser atendidas por los ingenieros la capacidad de los ingenieros es muy competitiva ya no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional y estamos seguros de que desde ya el Colegio de Ingenieros vamos a acercarnos más bien al Congreso, al Ejecutivo para que nuestra participación sea más efectiva para que nuestra participación sea más activa, digamos, en el país ¿En cuanto a las especializaciones que se tienen actualmente en ingeniería ¿está a nivel competitivo a nivel de otras naciones? Sí, sí, definitivamente usted está viendo el boom de la construcción y las mejores construcciones están realizadas por ingenieros peruanos tenemos unos ingenieros sanitarios de muy buen nivel unos ingenieros estructurales y civiles de muy buen nivel y así mismo los ingenieros mecánicos, eléctricos los mismos electrónicos que están en estos momentos interviniendo en edificios verdes, inteligentes la tecnología, gracias a Dios, está ahora a la mano uno tiene la información por el internet tiene la información por comunicaciones y prácticamente la globalización del mundo ha hecho de que los ingenieros tengamos un nivel, digamos, de conocimiento mejor que el que se ha tenido antes y ahora vamos a ir en esa línea vamos a tratar de aplicar estos conocimientos como decía el ingeniero Carlos Herrera en su discurso vamos a aplicar esos conocimientos para hacer ingeniería, para hacer obra, digamos En cuanto al programa de esta semana, ingeniero ¿qué temas importantes se van a tratar? y con vos y a sus colegas Bueno, la convocatoria, ustedes, colegas es que asistan a esta semana de ingeniería hoy día a las 7 tenemos un tema muy importante por el ingeniero Jesús Tamayo presidente de Ocinermin que va a tratar sobre el tema de el rol del ingeniero peruano en lo que es la regulación la regulación de los sistemas energéticos asimismo, el día de mañana se tiene una conferencia sobre técnicas de asfalto sobre temas hidráulicos hay un tema de seguridad alimentaria posteriormente hay un tema del metro Límica como una gran alternativa un proyecto que va a exponer el doctor Raúl Delgado Sayán y asimismo hay un tema de Ben Marketing que también va a ser expuesto por un ingeniero especialista el tema de seguridad alimentaria es algo que hemos incorporado en esta conferencia magistral porque desde ya la importancia de agrupar a una serie de especialidades que están ligadas a esto tanto como la ingeniería forestal la ingeniería alimentaria la ingeniería agrícola ingeniería agronómica y la ingeniería pesquera entonces estas conferencias colegas los invito a que asistan puesto que creo que van a ser de mucha importancia para su conocimiento para su actualización con respecto al tema cultural el día jueves hay una obra en el Teatro de la Universidad de Ingeniería a las 7 de la noche y el tema es la vida del sabio Santiago Antunes de Mayolo que es el padre de las hidroeléctricas no justamente un tema de mucha actualidad porque el sector eléctrico es un protagonista en estos momentos del tema energético gracias 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 ¡Gracias!